Hola y bienvenidos de una nueva entrega de vamos a jugar a Skyrim Que bueno, ya habéis visto que han pasado unos cuantos días desde la última entrega Ya has crecido la barba, has envejecido dos años, ese tipo de cosas Y vamos a cargar la última partida Que fue esta En el cual teníamos pendiente lo que sería el tutorial de herrería Así que vamos a darle Aquí tenemos el Resort Permas, Skyrim Toric fue asesinado recientemente por un Fikapa de la Tormenta Cosa muy interesante pero que no nos da tiempo a leer Y vamos a ver el tutorial de herrería, a ver que tal se nos da Estamos aquí para Guadalajara Vale, ok A ver, aquí podemos utilizar distintos elementos Para construirnos parte de nuestra armadura Vamos a ver como vamos de habilidades porque hay tanto tiempo que es que ni me acuerdo Francamente Estadísticas, vamos a ver A ver, como era esto No, hacia abajo tampoco Hacia aquí tampoco Vale, teníamos por aquí varias cosas hechas en plan rollo favoritos Pero vamos a ponernos el escudo de piel Y vamos a ponernos la hacha de guerra nórdica antigua Vale Vale, perfecto Vamos a ver la flagua ¿Qué podemos hacer aquí? A ver, necesito... Hace tiempo que no jugaba con esto Vale, con esto saltamos Aquí Era esto lo que quería ver Quería ver los objetos que teníamos Ya te aclaras el atuendo Ya tengo una armadura de cuero bueno Una pota sin pediar las tijeras Una embraza de hierro Una embraza de cuero, perdón Vale, un escudo de piel Y yermo de carrera blanca Que esto ya Me subiría la armadura Aunque el yermo de piel Que yo me sube la magia Lo cual es bastante mejor Vale Vamos a ver qué podemos hacer Trazales de piel Escudo de piel Vamos a irnos subiendo las cosas que podemos hacer Vale, vale Aunque veo por aquí piel Me da armadura 6 Cuero Da un poquito más Vale, entonces vamos a... Aquí no me ponen nada comparativamente con lo que hago Pero... Vamos a ver Trazales de piel No, no, no Cuero Vamos a ver Vamos a hacer unas botas de cuero Yermo de cuero Estaría bien Pero... Pero no Bueno, la verdad es que tiene bastante más valor Eso es lo mismo Vamos a quedarlo Bien Y nos somete la herrería Perfecto En piel Y ahora podemos hacer un yermo de piel Tenía un... Una misión que era darle... Vale Tiene algo de piel Abraham Tengo buenos artículos si quieres comprar algo Dentro hay más... Parece una invitación No me van a glorio de ser la mejor herrera de carrera blanca Eorlund Melena Gris ostenta ese hombre El acero de ese hombre es legendario Solo pido una oportunidad Aquí tiene el señor de piel Debería contratarte como mi asistente por esta tarifa Vamos a gustarla mejor Lleva estas piezas de cuero a ese banco de trabajo de ahí Vale No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas Banco de trabajo Vale, aquí Has conocido a mi padre Es el administrador de... No se calla, eh Ni debajo del agua Vamos a ver Tenemos por aquí A ver, la misión Ayudo a mi padre de... Vamos a ver Estadísticas, misiones Habla con el pisonero de Arley Que me da voz Varios Templo en yelmo de piel Vale Vamos a ver En yelmo de piel Vale Ok Requiere cuero uno Fabricar Vale ¿Propia cosecha? Ya Digamos simplemente que yo aconsejo al consejero... Por cierto, esto lo podríamos mejorar Como de... Puede que hacer la blanca Es mejorable, pero no Habla Bueno, he templado el yelmo de piel Tienes talento Sigue practicando el oficio Y en un futuro Sobresaldrás en esto de la herrería ¿Por qué no te quedas tú con esa daga y ese yelmo? Tal vez cuando estés forjando acero de la forja del cielo Te acuerdes de mí Oh Es que... Es que muy invitadora, eh Eh... ¿Qué tienes a la venta? Buscas protección o provocar daño Vamos a ver qué tenemos de armas Hacha de combate y acero Cuesta 300 Es a dos manos Ojo, ojo, ojo Tan doble de acero Lo que pasa es que hay algunas cosas de estas Que son a dos manos ¿Sabes? Hacha de combate de acero Esto tiene pinta de ser a dos manos Pero, pero... Además claramente por el peso que tiene Vamos a ver atuendos Armadura de acero Armadura pesada Es que no sé cómo estoy de habilidades de armadura pesada Me marcho, entonces Vale, vamos a ver qué podemos mejorar Recortuir pieles Fragua de hierro Vale, vamos a hacer cosas de hierro, ¿vale? No, ya podríamos hacer Tachonada No podemos hacer nada Cuero Nada Joyería Nada Construcción Podemos hacer guarniciones de... Podemos hacer cosas de construcción Esto es nuevo Misagras Varios Casco de cascar... Cascarudo Que cosa más rara Te quiero dos de que tiene de cascarudo Vamos a ver qué podemos aquí, qué podemos utilizar para mejorar armas No Vamos a ver qué tenemos aquí Soporte para curtir pieles Aquí no puedo hacer nada Vamos a ver qué podemos coger de aquí Tengo, no me van a glorificar No me van a glorificar Echa un vistazo Vamos a ver si tienes Tiene cuero y ese tipo de cosas Vale Vamos a cogerle seis de cuero Bueno, cuatro de cuero Chingotes de hierro Vamos a cogerle uno Vale Y esto por ahora No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo Vamos a ver Tiras de cuero Quiero crear este objeto Quiero crear este objeto Quiero ser Vale Perfecto Ok Ya veremos si tenemos algo para mejorar ¿Has conocido a mi padre? Es el administrador Vamos a ver Armadura de cuero bueno Armadura de cuero bueno Ayudo a mi padre de muchas más formas A ver ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos mejorar esto? Objetos Atuendo Escudo de piel Brazales de cuero bueno Batas imperiales buenas Que ya lo tengo todo Bueno Por ahora no lo puedo mejorar mucho Voy a mejorar lo que no Esto Que en un principio no me haría falta Es que es para ir mejorando la habilidad Y la piedra de afilar Hacha de carrera blanca Dicha nórdica antigua buena Si ya la tengo mejorada Y aquí Si tuviera mineral Creo que podría hacer pingotes Y en este caso No tengo nada que utilizar Vale Ok Vamos a ver como vamos de misiones Esa es la capilla de Azura Busco un objeto Espada familiar No entiendo la fortaleza de Barzain Ahora con el libro de los compañeros Vamos a hablar con los compañeros ¿Vale? Los consejos que mi padre le da al Jarl Son de su propia cosecha Bien Si no recuerdo mal Los compañeros Andaban por aquí Atento a los cielos Caminante ¿A los cielos? ¿Por qué? ¿Qué te trae al mercado? He venido a comprar comida Nacil Supongo que no necesitas Preocuparte por eso ¿No soportas la imagen De una recia mujer nórdica? Ser propietario de una granca Tiene sus ventajas No me das miedo Ya lo sabes Aunque seas mayor ¿Sigues trabajando en la yegua Banderada por las mañanas al final? ¿Te parece mal? Que sea una melena gris No significa que no pueda ganarme la vida No pretendía Perdona por haberte lo preguntado Vamos a ver con Isolde Cuando hayamos ganado suficiente dinero Comerciando con las caravanas callitas Pienso comprarle la yegua Banderada Ah, la... La taberna Que es la certimercader Antes de que mis padres fallecieran Les dije que algún día Sería la mejor comerciante de todo Skyrim Conocí a uno de los jefes de las caravanas Matran Dijo que me ayudaría a empezar Si le llevaba un colmillo de mamut Pero es más fácil decirlo que hacerlo Un colmillo de mamut Tal vez puede ayudarte ¿Lo harías? Si encuentras un poco Quizá pueda enseñarte un par de cosas Sobre el comercio Para que puedas hacer buenos negocios En el futuro Has mencionado unas caravanas de comercio Bueno, ¿qué sabes de los gallitas? Pues lo mismo que cualquiera Que son los hombres gato de Ellsworth Guerreros formidables Y buenos comerciantes Según tengo entendido Ellsworth no se parece en nada a Skyrim Tiene bosques tropicales Y desiertos de arena Parece espantoso ¿Está empezando a llover o no lo estoy imaginando? No, está empezando a llover Ah, pues Así que le atento a los cielos caminante Era que estaba a punto de llover Bueno, has mencionado algunas caravanas de comercio Estos gallitas se ganan la vida viajante vendiendo sus artículos Debe de ser duro Skyrim ya es un lugar inhóspito para quienes viven bajo techo Y lo peor es que no son bienvenidos en las ciudades Nadie se fía de ellos ¿Por qué no? Por reputación, más que nada Muchos gallitas se ganan la vida con robos y contrabando Ya sabes lo que pasa Al final acaban pagando justos por pecadores Sí, en todas partes es lo mismo Vale, pues iré con portugamilla Hasta la vista Ey, hola, ¿qué tal? Bedroom Mi bebida preferida, compañero Vayamos a tomar agua bien ¿Sigues teniéndose? Villano Y gracias a ti Te debo una Bien Claro, lo que quieras Vale Y... Vamos a ver Carlota Valencia Vamos a ver La vida ya es bastante dura de por sí Sin que todos esos hombres me pidan la mano Pero ese bardo es el peor de todos ¿Quién está complicándote la vida? Sueles atraer mucho la atención de los hombres Y vamos a hablar de esto Ni te imaginas La mitad de los hombres de carrera blanca me han pedido la mano Algunos hasta estaban solteros Nunca lo entenderán No hay flores ni palabras melosas suficientes en este mundo Para hacerme cambiar de parecer Ahora mismo Lo único que me importa es mi hija, Mila Ningún hombre se interpondrá entre mi pequeña y yo ¿Alguien complicándote la vida? Ese bardo, Mikael Está pidiendo a gritos que le corten la garganta Por la forma en que va por ahí hablando de mí Despechado Lo he oído jactarse en la yegua banderada Diciendo que me conquistaría como un nórdico somete a cualquier mala bestia Va ¿Y si hablas así con Michael? Si quieres intentarlo, por mí adelante De todas maneras, no te vayas a pensar que puedes meterle algo en esa sesera de granito Hombre Un hacha entre... Entre los lébulos temporales normalmente suele ser algo No lo olvides Frutas y verduras frescas todos los días Más o menos Bueno, vamos a la... Ya que el tiempo empieza a empeorar Vamos a meternos otra vez en la yegua abanderada Que aquí... Por lo menos hace calorcito Y nos podemos reguardar Si es trabajo lo que necesitas ¿Qué me dices de cortar un poco de leña para el fuego? ¿Ah, sí? Disfruto de este trabajo lo suficiente Pero no me importaría retirarme Llevo tiempo pensando en venderle la posada a Isolda Bueno, ¿qué necesitas? ¿Estás enterado de algún rumor últimamente? ¿Entonces has visto el verde oro? Un árbol grande, todo quemado en mitad del distrito del viento Es parte del templo de Kínaref La gente quiere que Danica haga algo al respecto Pero no sé lo que esperan Vale, gracias Si necesitas otra cosa, avísame Vamos a hablar con este Te debe ser Michael ¿Sí? Vamos a ver, Michael Si es una dama Lo que estás buscando Será mejor que vayas a otra parte En cuanto Micael Les echa el ojo Les echa el guante Claro ¿Dónde se aprendió a tocar? En Soledad hay un colegio entero en el que enseñan las artes Cantar, tocar el laúd, poesía Yo mismo estudié allí Tuve que irme por un malentendido con una directora Bueno, más bien fue un malentendido con su marido Colegio de Bardos, bien ¿A qué te dedicas por aquí? Soy Bardo Formado en el Colegio de Bardos de Soledad La gente nómada como tú deberían pensar en solicitar el ingreso ¿Puedo hacer una petición? Claro ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Conoces la era de la hostilidad? Solo los imperiales me piden esa canción Sí, está abajo Vamos a hablar por nuestra juventud Y por nuestro futuro rebosante de luz Recuperaremos lo que fue nuestro hogar A nuestros enemigos vamos a diezmar Muerte a Ulfric, asesino del rey Brindaré por tu muerte Cantaré y bailaré Somos hijos de Skyrim y queremos luchar Si Sovengar lo ordena moriremos sin más Qué alegre Es nuestro hogar, lucharemos por él Y nunca daremos nuestro brazo a torcer Vale, vamos a hablar Soy Bardo Tal vez hayas oído hablar de mí Tienes que dejar en paz a Carlota Valencia Carlota te ha empujado a esto, ¿no? Pues lo siento Pero esa temperamental viuda es mía Solo que ella aún no lo sabe Ah, interesante Ella no es tuya Detén esta locura ¿Qué acabas de decir? Solo he oído el sonido de los celos Dejala en paz o acepte las consecuencias No tengo por qué aceptar eso de ti Venga Vale, vamos a... Veamos de qué eres, Kamal Ok Vale Me parece que ya recibo una buena paliza Desde luego sabes cómo dar un puñetazo Eso lo reconozco Te acabas de Carlota y ya verás lo que te espera Tú ganas Juro por mi honor que Carlota no tendrá que volver a preocuparse por mí Vale Perfecto Ni nada, que un poco de violencia no se alucine Hola, Olfina ¿Necesitas algo? Hola, ¿qué tal? Qué poca conversación que tiene Ah, ¿necesitabas algo? Vámonos de aquí Vamos a ver si Carlota está en la calle todavía Sufriendo... Este... Este maldito clima Hola, Carlota Vendo fruta madura y verdura fresca Directamente de los huertos y frutales de Carrera Blanca a vuestras besas Me creo que alguien no te molestará más ¿En serio? ¿Has convencido a ese laudista de que dejo de perseguirme? Les daría las gracias a los dioses, pero me conformaré con dártelas a ti Toma, unas monedas por haberme ayudado Vale, perfecto No lo olvides Frutas y verduras frescas todos los días Vamos a ver ¿Qué podemos comprar aquí? ¿Qué tienes en la venta? Hay quien dice que son basura Para mí son tesoros Vamos a ver Carlota de lentea Comida Trae 15 puntos de aguante Vale Vamos a comprar una col Patatas Una Un puerro Un queso Oh, mira Los quesos estos molan Gracias por la visita ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Qué pegaría? ¿Este es el árbol aquel que dijeron? Parece que ni nadie con quien hablar Búscate problemas en Carrera Blanca y yo mismo ¿La has encontrado tirada por ahí? Debe de ser mi día de su ¿Mañana qué? Os despojarán de vuestras casas De vuestros negocios ¿Vuestros hijos? ¿Vuestra propia vida? ¿Y qué hace el imperio? Nada No, peor que nada La maquinaria imperial hace cumplir la voluntad de los Thalmor Contra su propio pueblo Eh, no es por nada ¿Pero de qué estás hablando? ¿Has venido? ¿Has venido a escuchar la palabra de Thalos? ¿Por qué se prohibió el culto a Thalos? Porque el que se hace llamar emperador es un cobarde ¿Has oído bien? He dicho cobarde Ah, sí Accedió a desterrar el culto a Thalos Bajo la amenaza de las espadas de los Almer Lo llamaron el concordato Blanco y Dorado Pues Yo lo llamo Blasfemia Un auténtico hijo del imperio Nunca habría dado la espalda al mayor de nuestros héroes Pasase Lo que pasase Permíteme que te diga Cirodi Está muy lejos Y en Skyrim Nunca olvidaremos Al poderoso Thalos No te preocupa de que te puedan arrestar Que vengan a por mí No les temo Pues Thalos es mi aliado Y yo soy su profeta Su palabra surge de mis labios Su voz Suena en mi garganta Vale Pues Confiad en mí Gente de carrera blanca Confiad en Heimske Porque soy el elegido de Thalos Aquí me parece que es Sí A ver Esto sería Camino de la voz ¿Es una de las aldeas que informa a Alic Que se encuentra Sadia? Ah Esto es verdad Lo hicimos el último día Luego encontrará Sadia Tiempos de necesidad Esto es Pues principal Pero aquí teníamos alguna cosa Volvíes de los compañeros Sí Lo tenemos aquí marcado Que creo que lo marca por aquí Vamos a acabar Uy Que me parece que hemos despertado Algo que no tendríamos que despertar Eh Hola Si quieres cazar conmigo Tus piernas deben ser rápidas Y tus ojos aún más Eh ¿Por qué te he visto a los compañeros? ¿Quiénes son los compañeros? No eres de aquí, eh ¿No has oído hablar de los compañeros? No Una orden de guerreros Somos hermanos y hermanas de honor Y aparecemos para solucionar problemas Si la paga es buena ¿Puedo unirme a los compañeros? No aceptamos a la primera persona que se presenta Habla con Kotlak Si te crees capaz de pertenecer a los compañeros Va Kotlak Muy bien, gracias Me marcho entonces Uy Que ha pasado Que no con esto pinta bien Bien Muere maldita sea Sigue escribiendo Los calos o no Atrapadlos, matadlos No es nada Voy a disfrutar Te veré A ver quién gana Apuesto por el elfo oscuro Aunque tiene una desventaja No tiene casco Ya No había visto tu cara antes Te estoy vigilando Ey No puedo estar siempre ayudándote con todo ¿Dónde te posicionas en la guerra? Que tú tienes cara de maleante Vale, pues muy bien De acuerdo Para ti es fácil decirlo Tú puedes luchar Pero antes de luchar Tuve que entrenar A ver No te he visto antes Nos conocemos Los veleta gris Yo sí lo he olvidado ¿De quién teníamos que hablar? Ahora qué Teníamos que hablar con alguien Mi hermano Vilcas es mejor conversador que yo Debería andar cerca Esto es... ¿Por dónde? Ah, por aquí abajo ¿Sí? ¿Qué estás mirando? ¿Quién está al mando por aquí? ¿Al mando de qué? Yo estoy al mando de mí mismo Como tú Si te estás planteando unirte a nosotros Godlack es tu hombre ¿Quiénes son los compañeros? Somos los mejores guerreros en toda la condenada Skyrim Al menos algunos de nosotros Muy bien Sí Ah, pero yo... Me necesitas algo Debe ser mucho tiempo Lo veo todo Lo oigo todo Y lo sé todo ¿Quiénes son los compañeros? Si quieres mi opinión Una buena pandilla de hombres y mujeres Que arman demasiado jaleo Vale Adiós, cielo Adiós Un oído La llamada de la sangre Como todos Es la carga que soportamos Pero podemos prevalecer Nos tienes a mi hermano y a mí Desde luego Pero no sé si los demás te seguirán tan fácilmente Eso déjamelo a mí Hola ¿Tenemos una visita inesperada? Hola ¿Dónde te posicionas en la guerra? La política es algo que más vale evitar Yo prefiero enfrentamientos más personales ¿Por qué tuviste a los compañeros? Como casi todos en nuestra hueste Hallé esta familia tras perder a la mía Viajé a lo largo y ancho de estas tierras Aprendiendo cuanto pude del manejo de la espada y el hacha No era más que un crío Pero en mi corazón ardía el fuego de un hombre Con el tiempo mi cuerpo se puso a la altura de mi espíritu Mi predecesor, Askar, me encontró en páramo del martillo Trabajaba como guardaespaldas de un noble petimetre Él me trajo aquí y comprendí Que en realidad había vuelto a casa Me he consagrado al honor de esta familia Y al de la familia que perdí Por mi madre, mi padre y mi abuelo Por todos mis hermanos de escudo Familia y honor Eso es lo que entraña ser uno de los nuestros, muchacho Muy bien ¿Quiénes son los compañeros? Esa pregunta acarrea más de lo que imaginas Es el tipo de pregunta sobre las que algunos de nosotros Reflexionamos durante toda la vida La diferencia entre una noble banda de guerreros y un atajo de asesinos Es tan delgada como el filo de una espada Procuro mantenernos en el buen camino Por lo menos es sincero Quisiera animar a los compañeros ¿Ah, sí? A ver Ven que te echo un buen vistazo Sí, tal vez Tienes cierta fortaleza de ánimo Maestro No estarás pensando en aceptarlo, ¿verdad? No soy el amo de nadie, Vilcas Y la última vez que lo comprobé Teníamos catres libres en Jorvasker para los corazones ardientes Mis disculpas Pero tal vez no sea el momento Nunca había oído hablar de esta persona A veces los famosos recurren a nosotros Y otras son personas ordinarias quienes acuden en pos de la fama No veo diferencia alguna Lo que importa está en su corazón Y en sus brazos Desde luego ¿Qué tal te desenvuelves en combate, muchacho? Tengo mucho que aprender Ese es el espíritu Vilcas te dará las primeras lecciones Vilcas, sácalo al jardín Y mira a ver qué sabe hacer Sí Ahora con el líder de los... Vale, esto ya está completado Vamos a... Seguirá Vilcas ¿Te se ha quedado parado? Hola Vilcas Aquí no Afuera, en el patio Vamos ¿Qué puedo pasar? En el patio Supongo que debe ser por aquí Uy, de noche Qué mal rollete Y oyendo El viejo dijo que te echara un vistazo Así que... Vamos a probar Atácame un par de veces Para que veas si estás en forma No te preocupes Vale, vamos a poner la gacha de guerra nórdica Y el escudo de vía Puedo conmigo Te cogeré No está mal La próxima vez La próxima vez no será tan fácil Podrías conseguirlo Pero por ahora Eres como un cachorro para nosotros Así que haz lo que te digamos Vale Aquí tienes mi espada Llévasela a Eorlund Para que la afine Y ten cuidado Probablemente valga más que tú Vale, Eorlund Que este señor Creo que estaba por aquí arriba Ah, y está aquí todavía Perfecto Hola ¿Qué te trae por aquí? Vilcas me envía con esta espada Supongo entonces Que tú eres el nuevo valor Eh... Vilcas suele enviar los nuevos valores Hacer recados Va, a él no le des importancia Todos fueron unos mocosos alguna vez Aunque quizá No les guste hablar de eso Y no hagas siempre Lo que te mandan sin más En los compañeros Nadie manda sobre los otros Pero tiene que haber Alguien al mando Bueno No sé muy bien Cómo se las arreglan Pero lo hacen No tienen líderes Desde Isgramor Isgramor Kotlak es Erelaldo Una especie de consejero del grupo Pero cada miembro decide Por sí mismo ¿Es de los compañeros? No soy exactamente un compañero Pero ninguno de ellos Sabe trabajar en la forja Como es debido Así que es un honor Para mí ayudarlos Me llamo Eorlum Melena Gris Trabajo en la forja del cielo El mejor acero de Skyrim De todo tan Es un honor Tengo que irme Quiero pedirte un favor ¿Ah sí? ¿Qué pasa? He estado trabajando En un escudo para Aila Mi esposa está en duelo Y tengo que regresar Junto a ella cuanto antes Te estaría muy agradecido Si pudieras llevarle esto A Aila de mi parte Me alegra poder ser de ayuda Eres un buen hombre Y señores Lo dejamos por hoy Ya podéis haber averiguado Ya habéis averiguado He hecho un pequeño cambio De emplazamiento Precisamente por el calor Agobiante que hace en agosto Porque esto ya Sí Esto es contemporáneo Bueno agosto Julio Mejor dicho Y bueno Lo dejaremos para el próximo día Entregaremos los escudos Continuamos con la misión De los compañeros Dependiendo de como Ande la cosa A lo mejor haremos más cosas Por carrera blanca Y muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima